Cuando te canses de buscar a un hombre En otros amores recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencores Mi entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar ya mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar ya mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar ya mi sufrir No me canso de decirte que te quiero Para mi ser andere